Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido este día? Lluvioso. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, me alegra. Veamos quiénes más se conectan. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Blanqui, ¿qué tal? Muy bien, ¿y está aquí? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, gracias. Ya hoy sí, ya están aterrizando todos. Sí, ya sí veo. Sí, ahorita ya van. Ya usted creo que trae a los demás, porque ya están todos ya metiéndose. Bueno. Bueno. A ver, ¿cuántos hay? Bueno, jóvenes, buenas noches, bienvenidos a los que van ingresando ahorita. Vamos a ver si vamos comenzando nuestra, nuestra tercera sesión ya. Solo para confirmar, bueno, igual, al final voy a decirlo, para los que no están todavía, que han ingresado. De aquí vamos a saltar hasta el día viernes. Así que mañana sí no tenemos, porque es a sueto, vamos a vernos nuevamente hasta el día viernes, por esta ocasión. Solamente esta semana va a suceder esto. A partir de la próxima siempre estaríamos de lunes a jueves nada más. Pero en esta semana, como cayó jueves este feriado, entonces vamos a reprogramar lo del jueves para el día viernes. Entonces mañana no se va a olvidar que no nos conectamos. Entendido. Ok, gracias. Bueno, ahí tenemos el tema de este día, navegación en la hoja de cálculo, que vamos a seguir trabajando en la que ustedes ya estuvieron, tuvieron el día de ayer con lo que estuvimos viendo. Así es que vamos a terminar de ver eso, por lo que yo necesitaría por acá, si me ayudan a compartirla. Alguien si la tiene ahí en la mano que la pueda compartir. A ver, me voy a quitar de acá. Ahí está libre. ¿Quiere que compartamos lo que trabajamos ayer? Sí, lo último que estuvieron haciendo. Si quiere, puedo volver a compartir, no sé si alguien más quiere. Sí, que todos se pelean. Bueno, ni más de él. Ahí vamos a ver. Y creería que todos están iguales, ¿verdad? Todos tienen que tener igual. Ahí está, muy bien. Ahí estamos ya. ¿Lo tienen ya todos ahí? Eso que está ahí. Sí. Ok. Bueno. Podríamos ver si, como este es el primer archivo, ¿verdad? Que está guardado, que lo han guardado. Ya bien, o sea, que lo sigan ustedes utilizando este o abren otro. Pero yo creo que aquí podemos seguir trabajando en este, con lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo con eso? Vamos a ver si aquí me ayuda Idalia. Idalia, ayúdeme. ¿Qué estuvimos haciendo con todo eso que está ahí? ¿Qué estuvimos realizando? Hablábamos de darle formato a las celdas. Muy bien. Negrita, cursiva, subrayado. Perfecto. El entorno, el color, a la celda y también a la letra. Excelente. Muy bien, Idalia. Gracias. Ahí estamos bien. Ahora, ¿dónde, en qué grupo? Aquí le voy a preguntar. Vamos a ver a quién le pregunta. Vamos a ver qué más está por aquí. Nelson. Nelson, ¿en qué grupo se encuentra la opción para poder hacer? Vamos a hacer una copia de formato. No. No está por ahí. Bueno, vamos a ver. Preguntemosle a quién más. ¿Quién más anda por aquí? Adriana. Sí, en la pestaña inicio. En el grupo portapapeles. Excelente. Muy bien, Adriana. Gracias. Ahí estamos, ¿verdad? En el grupo portapapeles. Ahí es donde vamos a tener la opción de eliminar, perdón, de copiar el formato. Ahora, si nosotros queremos eliminar el formato o digamos queremos eliminar todo eso que está ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer o qué debemos de hacer para eliminar todo eso? Lo que ella tiene, ¿cómo se llama? Hecho en la... Sí, todito eso. Vale, vamos a ver si me ayuda ahí. Ok. No hay problema. Sombrearlo y darle, suprimir. Ok, veamos qué es lo que sucede. Vale, ahí le dio suprimir, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que eliminó? ¿Eliminó todo? No. No. ¿Qué fue lo que eliminó? Solo la información. Solo los datos, ¿verdad? Solo los datos. Ok, pero yo quiero eliminar todo, todo lo que está ahí. O vamos a hacer dos cosas. O eliminamos todo o vamos a eliminar también el formato, porque esa puede ser otra. Que usted quiera eliminar nada más el formato, pero quiere mantener los datos. O quiere mantener los datos y eliminar un formato, una de dos. Para eso vamos a ver. Ya hasta ayer vimos la forma de cómo hacer la copia. La copia de los formatos sin tener que estarlo aplicando todo, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo poder hacer, eliminar eso. Entonces, hagan la selección, porfa. Vamos a ver si hacemos la selección así como la tiene Gaby ahí. Y ahora ya vieron que si ustedes aplican el suprimir o el delete, solamente me va a eliminar el contenido. Si aplicamos la tecla de backspace, solo me va a eliminar la primer celda, ¿verdad? De la selección. Si queremos eliminar solo formato, entonces nos vamos a ir al grupo de modificar, que está en la parte derecha de esa misma cinta de opciones. Vean que allá a la derecha aparece un grupo que se llama modificar. Vámonos al final, donde está modificar. Y abajo de rellenar está la opción de borrar. Y ahí tenemos las diferentes opciones. Borrar todo, formato, contenido, comentario, hipervínculo. En este caso, ¿qué necesitamos borrar? Vamos a borrar solo los formatos. Entonces, damos la opción de borrar formato y se van todos los formatos que hemos aplicado. Y lo único que nos va a quedar ahí va a ser el contenido. Deshagamos la data, todos los datos que hemos puesto ahí. Eso es lo único que va a quedar. De ahí todos los formatos se eliminan. Deshagamos eso, porfa. Y volvamos a ver ahí. Ahí nos da la misma opción. Y ahora vamos a aplicar el eliminar. Que es lo mismo al hacer el suprimir. Vamos a eliminar contenido. Eso es lo mismo que usted aplique el suprimir o el delete. Va a eliminar solamente el contenido. Perdón. Siempre me quedo. Cuando dice que es para borrar, bueno, vamos a la opción modificar. Y ahí está la opción de borrar. Acá sería borrar formato. Sí. Si es el primero, si es borrar formato, va a mantener el contenido ahí. O sea, todos los datos ahí van a quedar. Solo se van ahí los formatos. Todo el de la negrita, el subrayado, el todo, todo, todo eso. Y si le da contenido, es lo mismo que usted viniera y hiciera suprimir o delete. Entonces ahí se iría eso. La información que se ingresa. Pero se queda el formato. Se quedan todos los formatos que hay. Pero si usted quiere eliminar, por ejemplo, todo, todo lo que tenemos ahí. Y digamos, todas las celdas que están ahí, de todas las que se ha puesto la información. Entonces necesitaríamos seleccionar todo primero desde la, ¿qué? No sé, desde la acá, creo que desde la acá hasta la U, la columna. Y si eso sí es que fuera la información completa, ¿verdad? Entonces hacemos toda esa selección y luego utilizamos la opción de borrar todo. Se van ahí siempre a esa. Ajá, y le dan borrar todo. Y ahí sí se va todo. Ahí se va contenido y se va también los formatos. ¿Ok? Sí se entiende esa parte, esas opciones y las diferencias que hay. Sí se entiende. Porque en el caso de que solo utilicemos el suprimir, acuérdense que solamente se van a ir los datos. Pero todos los formatos, todos los formatos se van a mantener siempre. Esos ahí van a estar. Esos no se pierden. Ahí se quedarían siempre. Ok. Vaya, entonces con esto vamos ya casi finalizando la parte de los formatos. Por lo menos los formatos que tienen que ver con la parte esta de, yo le llamo el maquillaje, ¿verdad? Solo para ver el color de la celda, de la fuente, negrita y todas esas cosas. Ok. Hoy vamos a ver algo más. Vaya, hoy sí, Gaby. Gracias, oiga. Le agradezco, Gaby, el apoyo. Vaya, solo me dice si hay alguien que tenga alguna consulta antes de pasar a lo otro. Y si hay algo o hay algo que no se deja funcionar, entonces me avisa. ¿Estamos bien? Va. Ya aplicamos entonces los formatos estos. Los que acabamos de estar haciendo. Siempre recuerden. Ya vimos cómo es para copiar formato. Aquí tenemos esta opción. Y en el caso de eliminar, aquí nos vamos a esta opción, ¿verdad? Ahí aparece en borrar todo, formatos, contenidos, comentarios. Y después hay otro que dice hipervínculos. Los hipervínculos no los hemos visto. O sea, lo van a ver ustedes más adelante. Allá en el otro. Porque lo ven, si no es que en el avanzado. Es para cuando hay enlaces con hipervínculos, ¿no? En el otro es que lo ven en el intermedio. Ahora vamos nosotros a aplicar formatos, pero ya directamente a los datos como tal. Dígame, dígame, Florcita. ¿Cuál info? Ah, la que se elimina. Digamos, si ustedes eliminan toda esa información. Vale. Si ustedes, si no han guardado el archivo todavía, solo dan control Z para deshacer los cambios. Va dándole control Z, control Z y va deshaciendo. Así como lo ha puesto ahí Nelson. Solo deshace nada más. Perdón, antes de que continúe. Perdón, se me ha olvidado. Cuando dice, estoy así para atrás. Control K era para hacer cursiva. Control S para ponerle rayita por debajo. Y había otra opción, pero no me acuerdo. Control N. Ah, N. Para negrita. Para negrita. Control Z para deshacer. Control Y para reacer. Control U para nuevo archivo. Control, ¿qué? Bueno, Shift F11 para una nueva hoja. Control G para guardar. Nueva hoja. Creo que parece que las otras sí las había copiado, pero esas aquí se me habían... ¿Se le habían escapado? Ajá, sí. Vale, ok. Excelente, ahí estamos. Bueno, ahora veamos. Vamos a aplicar formatos ya los tipos de datos. Bueno, por cierto, dígame, si quiero ver quiénes están aquí, vamos a ver de los que tal vez... Vamos a ver quién acá, que hubiera anotado a quién a quién le preguntamos aquí. Ah, Nelson ya me participó, vamos a ver quién más. Ah, Frank. Vamos a ver si a Frank le preguntamos. Frank, solo quiero ver si anda por aquí, Frank. Si no va de camino. Francisco, David. No. Creo que no. Vamos a ver, Alejandro. Dígame. Alejandro, hágame el favor. Por favor, recuérdeme ustedes, por favor, cuáles son los tipos de datos que pueden ingresarse acá en una hoja. Bueno, si alguien le quiere ayudar, le puede ayudar. ¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ingresarse en una hoja? Los numéricos. Ajá. ¿Y? Sí, ya me dijeron numéricos. Bueno, Ani creo que me quiso decir numéricos. Numéricos. Numéricos, alfanuméricos. Ay, que me he perdido. Numéricos, alfanuméricos y... Símbolos y funciones. Quítele el símbolo. Fórmula. Fórmula y funciones. Exacto, así es. Ahí está. Datos numéricos, alfanuméricos y fórmulas y funciones. Ok, esos son los tipos de datos que se pueden ingresar. Para el caso de las fórmulas, ¿cuáles son los tipos de fórmulas que nosotros podemos trabajar? Ya fórmulas como tal. ¿Sumas? No. Tipo de fórmulas. Vamos a ver. Si les digo esto, tal vez se acuerdan ustedes de las demás. Fórmula simple. Fórmula simple, fórmula con paréntesis y fórmula con funciones. Esos son los tres tipos de fórmulas que nosotros podemos aplicar. Fórmula simple, fórmula con paréntesis y fórmula con funciones. Y ya vamos a empezar a ver un poquito sobre eso. Entonces, por eso, si voy a necesitar ahora que quienes, bueno, creería yo que ya todos han grabado el archivo y tienen un archivo, lo van guardando y van haciendo de todo lo que vamos trabajando. Y sobre todo hoy que vamos a empezar ya a trabajar la parte de las fórmulas, ¿ok? Entonces, para que estén ahí pendientes con eso. Bueno, primero hagámoslo de las, lo de los formatos, los formatos que nos quedan pendientes. Como en el caso de este día, toca la, 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 ¿cómo se llama? No, hoy no era la navegación. Hoy es formatos propios y personalizados. Le puse otra, otra diapositiva que no era. Hoy, el tema de este día es formatos propios y personalizados. Ok, los formatos ya estuvimos viendo, ya los estuvimos trabajando, pero vamos a ver cómo personalizamos formato. Y para eso voy a necesitar que veamos y empezamos a utilizar datos numéricos para poder hacer las fórmulas. Entonces, vamos a ver, tratemos de irnos a ir ahorita igual. Yo les voy a decir en qué momento se detenga para que me, para que me esperen, para que vean primero. Pero ahorita vamos a ir juntos. Vamos a poner 100 acá en la primera celda. Vamos a poner 100. Aquí vamos a poner otro 100. Aquí vamos a poner 1000. Y aquí 1000. Vale, esas dos. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando se tratan ahorita, en cuanto a los valores que estamos utilizando, no son datos o valores monetarios. Vamos a empezar con valores numéricos normales y como cualquiera. Entonces, cuando ya lleguemos a los monetarios, entonces ahí es donde vamos a aplicar el formato como tal. Para agregarle ya sea el dólar, agregarle, como se llama, si son euros, si son yenes, si son francos, lo que sea. Pero estos son datos numéricos básicos, normales. Ok. Hay diferentes maneras de cómo entrar al formato de celda. Desde la más larga que pueden ir, que algunos se acostumbran a hacerlo de esa manera, hasta la otra que es el de, que es más corta, él con la combinación de teclas. Yo les enseño todas. Ahí ustedes vean con cuál se queda. Vamos a ver. En primer lugar, me voy a posicionar en la primera celda. O posiciónense todos ahí en la primera celda. Y vamos a dar el primer método de ver con el formato de celda. Por cierto, ¿cuál es el formato que viene por defecto para cada una de las celdas? ¿Cuál es el formato? General. El general, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a posicionar el primero y nos vamos del método más largo. Nos vamos acá. Nos podemos ir o utilizamos cualquiera de estas que están acá. O nos vamos donde dice más formatos de número. Y nos aparece ese cuadro de diálogo. Aquí ya este es para ya poder personalizarlo también. Esa es la primera. Segunda, que usted tome cualquiera de estos que están acá, si es que va a utilizar nada más uno de estos. Que también es un poquito más corto. Siguiente, ustedes se posicionan en la parte inferior derecha, en esta esquinita, donde está ese cuadrito ahí, donde está esta figurita. Le da clic y ahí aparece el formato de celda también. La otra, que es la más común, que la mayoría conoce, sobre la celda, menú contextual, formato de celda, y ahí aparece también todo esto. Y la más corta, que está para poderlo aplicar. Ah, también está la otra forma. Aquí es de esta. Pero esta se va hasta acá y ahí le aparece. Que también es otra manera de cómo aplicarlo en el grupo de celdas que está acá. Para mí la más fácil es cuando se hace la combinación de teclas. ¿Qué combinación de teclas es? Con control 1. El 1 tiene que ser el 1 de la parte alfanumérica del teclado. Si usted tiene un teclado que tiene una parte numérica, no es ese 1. Tiene que ser el 1 de la parte alfanumérica. Es decir, los que están allá debajo de todas las teclas de función. Ese 1 tiene que ser. Entonces, con control 1 y ahí entramos al formato de celda. Ahí tienen las diferentes maneras como ustedes puedan ingresar a él. Bueno, ya teniendo eso claro, vamos a ver. Vamos a implementar en este un formato. ¿Qué formato le vamos a poner? Porque como es un general, vamos a irnos desde este lado ahorita. Donde están los formatos y le ponemos número. Ok. Estamos todavía con datos numéricos sencillos, normales, básicos. ¿Qué es lo que me le agregó ese formato? ¿Qué me le agrega ese formato al valor que tengo ahí? Los decimales. Los decimales, ¿verdad? Solo los decimales son los que me agregan. Ok. Entonces, nos vamos al otro, a este que está acá abajo. Y a este le vamos a dar un formato de moneda. Y me le agrega el signo de dólar. Que lo pone justo antes de que comience el valor. Me voy al siguiente. Le voy a poner otra vez a este el formato de número. Este es un número normal, un valor normal. Este ya es un valor monetario. Y en el caso de este, ¿qué ven ustedes que le falta a este? ¿Qué cosa ven ustedes como que le hace falta a este número que está ahí, a ese valor que está ahí? Símbolo de la moneda. No, porque todavía... No, la coma. La coma, que es el separador de millares, ¿verdad? Entonces, acá, como le falta la coma, entonces aquí viene lo que les quiero decir. Por ningún motivo ustedes me vayan a utilizar o poner ni el signo de la moneda, cualquiera que sea, ni la coma, para separar los millares. Entonces, me voy a posicionar acá solo para decirles. O sea, quiero decir que no quiero... Si yo les digo una cantidad, por ejemplo, dos mil quinientos, no vayan a hacer esto, de ponerle dos coma, cinco cero cero punto cero cero. No. Ni mucho menos si les digo que un valor monetario, ustedes vayan a poner el signo de dólar, después dos coma cero cero punto cero cero. No, ahí me faltó un cero. No se pone ni el signo de la moneda, cualquiera que sea, dólar, peso, lempira, lo que sea, lo que se le ocurra. No se pone ni el signo de la moneda, ni se pone el separador de millares, que en nuestro caso es la coma. Lo único que usted debe de colocar, en caso que lo necesita, es el punto decimal. Por ejemplo, yo pongo doce punto veinticinco, entonces ahí sí, ponemos el punto. Es lo único que puede poner, pero el separador de miles no. La otra, cuando se aplican los formatos, la mayoría, casi todos, no hay ningún problema que usted aplique ese formato, ya sea antes de colocar la información, los datos, o después que lo haya colocado. Hay dos formatos que no les aconsejo, pero sobre todo uno que no les aconsejo que ustedes lo apliquen cuando ya hay datos. En las celdas, ese no apliquen el formato porque van a tener un cierto problema, sobre todo cuando son varios datos. Ya les voy a explicar de eso. Ok, entonces acá tenemos este que ya le puso mil. Ahora entonces a este nos vamos a acá, número, y le vamos a poner, ¿qué? Le vamos a poner, no, nos vamos a ir para acá. Formato de número, nos vamos a ir por este lado, que es el más largo. Y le vamos a decir aquí que nos aplique la coma. Como ya estaba aplicado el formato de número, entonces aquí lo único que voy a poner es un chequecito donde diga usar separador de miles. Que ya por defecto tiene dos decimales. Le damos a aceptar y hoy sí ya me lo agregó. Esa es una forma y es la más larga. Vámonos por la otra. Me posiciono sobre la celda y voy a irme acá en el grupo número, en este que estamos viendo acá, le voy a dar la opción que tengo acá, que es esta, donde están los tres ceros, ahí que se ven. Le aplico que es la opción de millares y ahí me lo aplica, que es más corto que irme a dar la gran vuelta para allá. Como les digo, usted puede escoger la que quiere, pero aquí tenemos esta. De hecho, si usted quiere aplicar el formato de contabilidad, es mucho más rápido, nos posicionamos acá y este que está acá. No le vayan a dar a este, a la flechita que está a la derecha, porque todas las opciones que tenemos acá, lo que tiene la flechita es porque hay otras opciones. Hay un menú emergente ahí con más opciones, pero por defecto, este que tiene es el de la moneda local, le da clic y ya le aplica eso. Ok. Vamos a ver, me voy a posicionar en otro y le voy a poner 150, 150, igual ustedes, 150 y 150. Ahora le vamos a aplicar a este el formato de moneda. Venimos para acá, moneda. Al siguiente le vamos a aplicar el formato de contabilidad, ya no entramos hasta allá, sino que desde acá, de un solo al, 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 al icono acá que de contabilidad. Y eso es lo que nos hace. Ven que es una diferencia la que hay ahí. ¿Qué diferencia es? La única diferencia es donde aplica el signo de la moneda. Para el formato de moneda lo va a poner siempre justo antes de comenzar el valor. En el caso de formato de contabilidad, va a dejar siempre el signo de la moneda hacia la izquierda y va a ser lo primero que va a poner. No importa aquí el valor que yo ponga, si yo lo cambio y le pongo 1500, perdón, 1250, vean, 1250. Eso es lo que da. ¿Voy a tener alguna diferencia en la, en el procesamiento de la información, de los datos para el valor que me va a devolver? No, no tiene ninguno. Lo único que hace es dejar ordenado. Es el alineamiento que tiene. Que el, el signo de, el formato de moneda está justo antes del valor. El signo de moneda de contabilidad lo va a poner siempre a la izquierda. Es cuestión para que se vea ordenado. Porque si ustedes ven los libros contables o cómo llevan la contabilidad, que lo, va todo bien ordenadito. Entonces, para que no aparezca, digamos, este que es 1225, vamos a ver, le voy a poner otro valor. 5, aquí le voy a poner 175, aquí le voy a poner 1250. Imagínense que todos esos valores, a todos estos, le voy a aplicar el formato de moneda. Me va a hacer eso. Que si le aplico el formato de contabilidad, me va a dar eso. O sea, se ve más ordenadito de esta manera. Por eso es que, que se pone en la mayoría, utiliza el signo de, el formato de contabilidad. Aunque usted pueda utilizarlo sin ningún problema. Hay otra diferencia también. Una diferencia para aquellos que les gusta ser como más, más exigentes para eso. Vamos a ver. Voy a poner acá, este, menos, lo voy a poner menos 5. Y este lo voy a poner menos 200, por ejemplo. En mi caso, y como tengo un formato de contabilidad, en mi caso, lo que hace es que me pone el signo menos. Si ustedes tienen un valor, un saldo negativo, me imagino que tal vez más de alguno de ustedes les aparece entre paréntesis. Si le aparece entre paréntesis es lo mismo. Es cuando está un signo, un saldo negativo, o le sale el signo menos, o le sale en color rojo, o le pone entre paréntesis. Eso me indica que es un saldo negativo. Ok. Ahora, yo quiero que me aparezca en rojo, porque ya me ha dicho alguien, mire, yo quiero que me aparezca un saldo así, pero que aparezca en rojo. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos, lo voy a copiar acá, aquí, este. Este formato de contabilidad, formato de contabilidad, pero lo voy a cambiar a este formato moneda. Me va a hacer esto. Entonces, fíjense bien, si yo quiero cambiar el formato para este, para el valor, a los signos negativos, selecciono, entro al formato de celda de la manera como ustedes quieran. Yo estoy haciéndolo de otra manera ahora. Y vean que este, como un formato de contabilidad, me dice acá que hay dos posiciones decimales, que es lo que pone por defecto. Y el símbolo, que es el dólar, ya viene por defecto. Ya ahí queda eso. Me voy al siguiente. Selecciono esto, entro al formato de celda, me voy de la otra manera, menú contextual, formato de celda, y tengo más opciones. Aquí me aparece siempre los dos decimales, que me da por defecto, y me aparece el símbolo. Pero también me aparecen opciones de cómo quiero que me aparezcan dos saldos negativos. Entonces, yo puedo venir aquí a escoger que solo me aparezca en rojo, o que me aparezca en rojo, pero también con el signo menos. Le doy a aceptar, y ya me va a aparecer eso. Entonces, esa es otra pequeña diferencia que hay entre un formato de moneda y un formato de contabilidad. Que el formato de moneda sí puede, en esto, de esta manera, mucho más rápida, hacer esto. Que le ponga un saldo en rojo, un saldo negativo en rojo. Ok, me detengo un momentito y pregunto si quedó claro eso, o hay alguna parte que no se entendió y que quieren que vuelva a repetir. Eso de ponerlo en rojito solo se puede con el formato de moneda, en contabilidad no. Sí, en contabilidad no lo tiene. En contabilidad, y por defecto, no lo pone. Perdón, ¿me decía alguien más por ahí? No, que sí, repite. Vaya, Carlita, ¿desde dónde? Eso de lo negativo en rojo. Ah, vaya, ok. Voy a quitarme eso nuevamente. Voy a dejar esto así. Quiero ver si están negativos. Estos cuatro valores los tengo yo negativos. Ok, contabilidad. Selecciono, entro al formato de celda. Como ya había aplicado el formato de contabilidad, miren, no tengo más opciones. Ya no tengo opciones. Eso es lo único que me aparece. Los decimales y el símbolo. Ok, no hago nada ahí. La siguiente. Selecciono. Voy a entrar. Formato de celda. O le doy de una sola vez acá. Y entro. Como ustedes quieren. Voy a cambiarme a moneda. Y vean que en moneda sí me da la opción. A ustedes, por si más de alguno, les deja de aparecer entre paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis es saldo negativo. Y también les va a aparecer la opción de que aparezca en rojo, pero entre paréntesis también. También, con el signo menos o sin el signo menos, con el signo en rojo. Escojo este que está acá, lo doy de aceptar y ahí me va a aparecer eso. Sí. Y le quita, miren, en este caso, porque eso fue lo que yo escogí, le quitó el signo. Y lo único que hace es ponerlo en rojo. Pero también tengo la otra opción de que me aparezca el signo negativo y también en rojo. Ahí como quieran ustedes. Ahí sí. Y ya se entiende que en rojo es saldo negativo. Sí, exacto. O que no tenga el signo negativo. Exacto, Hidalia. Eso o que les aparezca entre paréntesis. Son las opciones. Ahí va a depender del formato que cada quien tenga, que cómo se lo hayan dejado. Entonces, si aparece un saldo negativo, le va a aparecer menos, le pone entre paréntesis. Es por defecto, no le va a aparecer esto en rojo. Solo le va a aparecer o el signo menos o entre paréntesis. Para que les aparezca eso, ya tienen que ustedes personalizarlo. Tienen que personalizar el formato y aplicar esto para que se vea así. ¿Ok? Estamos ahí con eso. Cuando dice personalizar, si yo quiero que me aparezca el signo negativo y manualmente le puedo cambiar el color. Eso es personalizar. No, en este caso no personalizamos para el negativo, porque ese es el que ya devuelve. O sea, yo me vengo acá y le doy el formato de celda. Yo solamente tengo estas opciones. Esta que le pongo que esté en rojo y este que tenga en rojo, pero también con el signo negativo. Ese es la única, esas dos opciones tengo. Bueno, cuatro me aparecían ahí. Ustedes tendrían que ver, porque va a variar mucho también el formato que tengan ustedes, como les aparece. Como les decía, en mi caso me aparece solo el signo negativo. Algunos de ustedes les puede aparecer entre paréntesis. Entonces, las opciones que les aparezca ahí, esas son las que pueden ustedes utilizar. Porque por defecto no viene así. Por defecto lo único que va a hacer, eso le pone el signo menos o lo pone entre paréntesis. Pero en negro. Todas van a estar en color negro, no va a ser rojo. Ya tienen ustedes que irse a personalizar de esa manera para ponerlo así de esta, que le aparezca así. Vamos a ver, ¿qué otra? ¿Nadie más? Vamos con otro formato que me interesa a ti también que veamos. Ya vimos este, que es el de contabilidad. Vimos este, que es el de millares. Hoy vamos a ver estos dos, que son lo de los decimales. Vamos a posicionarnos en la B1. Posiciónense en la B1 y vamos a digitar lo siguiente acá. Pongámosle 12.5, después 20.45, después 100.235, después 15.1457. Esos valores que están ahí. Vean que aquí, como son decimales los que estoy utilizando, aquí sí he ido poniendo el punto. Aquí sí puedo poner el punto. Y de hecho, tengo que poner el punto, porque no lo voy a hacer así nomás. El único es para el separador de miles que tengo que hacer el formato. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa con estos valores acá? Si nosotros seleccionamos, seleccionen todos esos valores, los que acaban de digitar. Seleccionen todos. Y vamos a ponerle formato de contabilidad de una sola vez, para que sean términos monetarios estos. Pongámosle contabilidad. ¿Qué sucedió con eso? Me quita todos los decimales que ya anteriormente habíamos puesto. ¿Verdad? En el caso de este, de 12.50, 20.45, 100.24, 15.15. Esos son los decimales que me dejó. ¿Por qué? Porque aplicamos el formato de contabilidad y por defecto me trae nada más los decimales. ¿Sí se entiende esa parte? Ahora, ¿qué pasa con los decimales o los otros valores que pusimos? Para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que tiene la celda, cuál es el valor que nosotros hemos digitado en la celda, basta con que nos vayamos y nos posicionemos en la celda. Posicionense en la primer celda. Vean qué aparece. Tendría que aparecerle 12.5. Eso tiene que aparecerle. Y ese fue el valor que digitamos. Si se van a la siguiente celda, les va a aparecer 20.45. Justo lo que se está viendo ahí. Lo que ya nos aparece acá. Siguiente celda. Aquí me aparece 100.235. Miren. Y aquí solo me aparece 100.24. ¿Por qué? Porque acá en la barra de fórmula estamos exactamente viendo el valor que nosotros ingresamos. Que fue 2.35. Pero como este solo tiene un formato por defecto de dos decimales y como yo el que tengo después del 3 es el 5 lo aproxima y por eso pone .24. En el siguiente, ¿qué tengo? 15.1457. ¿Por qué me da 15? Porque solo son dos decimales y como yo tengo acá 1.4 y el tercer dígito, el tercer decimal es 5, lo aproxima también y me lo va a poner como 15.15. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿por qué el primero que solamente tiene 12.5 me parece como 12.50? Por lo mismo, que ya tiene dos decimales como defecto. Entonces siempre va a poner los decimales. Sí, pero usted no puso el 0. Sí, pero aunque no esté, como son dos decimales, me lo agrega. Sí, se posicionan siempre en la B1 y ustedes se vienen a estas opciones de decimales que este es para aumentar y este es para disminuir. Le damos acá, ahí aumentamos un decimal y me pone 0. ¿Por qué? Porque yo solo digité 12.5, pero yo acá le dije que me agregará otro decimal, pero como no tiene nada eso, ahí lo que va a hacer es agregarme 0. Le agrego otro decimal, ahí va a estar 100, pero le va a poner 0. Entonces acá con este vamos a disminuir los decimales y decimos, bueno, solo lo quiero con uno, que fue tal y como lo digité, entonces tiene que ser para esto. En el otro, vamos a ver en el de 100.24, ¿qué parece 100.24? Son tres decimales los que hay acá. Vean, si yo agrego a este, le agrego un decimal, miren cómo me cambió. Voy a bajar el decimal. Les debería de aparecer 100.24, ¿verdad? Que era lo que ya habíamos dicho, pero si le agregamos un decimal, ahí me da 100.23 porque ya me está mostrando el siguiente decimal, que es el tercer decimal que nosotros le habíamos colocado. Si aquí le colocamos otro decimal, entonces, ¿qué va a aparecer? El 0, porque ya nosotros solo le pusimos hasta el 5, pero si le agregamos un decimal, me tiene que poner 0. Igual, si vamos quitando decimal, miren, yo desde acá mando y le digo cuántos decimales quiero ver, ver acá, aunque yo sé que para reconocer cuál es el valor original, yo solo veo en la barra de fórmula y ahí sí me va a dar el valor que originalmente ingresamos y así para todos los domingos. Ok, me dicen si hay algo donde se me hayan quedado medias. No estamos bien. Y el concepto cambia donde colocamos moneda cambia personalizada. cuando ponemos moneda ¿en cuál? ¿en esta? Sí. Sí, porque estamos moviendo como ya no es el que pone por defecto, porque estamos jugando con los decimales. Con los decimales. Ajá, entonces por eso me lo pone personalizada, porque por defecto, por defecto, yo le pongo acá número y me va a quedar eso. Aunque yo sé aún se sigue manteniendo acá barra de fórmula siempre voy a ver los datos con los que yo ingresé originalmente. Eso es el que ya viene por defecto y ahí no hay otro. A no ser que yo empiece a cambiar todo, entonces ya me va a aparecer personalizada porque ya hice el cambio. En el caso de estos, como yo ya vi que ya le puse el personalizado, perdón, le puse el de contabilidad, así me lo deja porque así lo tengo. En el caso de este de moneda, no me lo pone personalizado porque esa personalización, sí, aunque la hice, pero está dentro de las opciones de moneda, del formato de moneda. Y así va a ser para cualquiera de estas que están acá. Aquí tenemos general, bueno, ya no tenemos general porque ya todos le pusimos formato. Millares, moneda, contabilidad. Ahora, ¿qué pasa con el otro que está acá? Este, el de porcentaje. Vamos a ver. El de porcentaje a veces tiende un poquito a confundirse. Yo esperaría que ustedes no tengan ese problema. Y este es el formato que les digo que no les aconsejo que apliquen ese formato cuando ya hay datos. ¿Por qué? A no ser que sea solo uno. No lo hagan ustedes, lo voy a hacer yo nada más. Imagínense, yo tengo acá cinco, seis, siete, diez, quince. Y todos esos valores yo quiero ponerlos con formato de porcentaje. Todo eso. Entonces, vine yo y empecé a poner todos esos datos. Podría tener más ahí. pero el formato de porcentaje no es recomendable que usted lo coloque o lo aplique cuando ya hay datos. ¿Por qué? Porque si ya tiene los datos ahí, usted viene y aplica el formato de porcentaje, va a suceder esto. Eso es lo que va a suceder. Y entonces, ¿qué le tocaría a usted? Empezar otra vez a editar acá cinco, seis, siete, todo eso lo va a hacer. Entonces, si usted no quiere hacer eso, quiere evitarse eso, aquí sí, en este formato lo mejor es que usted aplique primero el formato. Aquí, aplico el formato y después ya solo digito cinco, seis, siete, ocho, diez, los que yo quiera. Pero ya tengo el formato establecido y ahí solo lo voy haciendo. La otra, la otra es que usted, por ejemplo, diga, bueno, va a ser el mismo formato que voy a tener. No, el mismo valor que voy a tener de porcentaje. Entonces, si usted quiere editarlo sin ningún problema, le pone que siete, signo de porcentaje y ya está ahí. Si usted quiere cambiarlo, entonces, solo viene, se posiciona acá y ya no va a tener que poner nuevamente el signo de porcentaje, sino que solo el valor. Pone diez y ahí tienta. ¿Ve? Son las maneras como se manejan el porcentaje. Pero no lo aplique cuando usted ya tenga datos, porque si no, va a suceder lo que les estaba, en que les acabo de explicar. ¿Se entiende también esto? Sí. Y si yo aplico el formato de porcentaje y después pego una columna de datos, aplica bien. ¿Cómo? ¿Cómo, Gaby? Si yo ya tuviera la columna de datos, ya tuviera cincuenta datos y los quiero copiar y pegar y primero aplico el formato de porcentaje y luego solo pego los datos, funciona o no funciona. Ok. Aquí hay dos cosas, ya que pregunto eso. Hay dos cosas aquí. ¿Se acuerdan de cuál es la combinación de teclas para pegar? Control-C y Control-V. Control-C para copiar y Control-V para pegar. Ese Control-V que utilizamos nosotros, ahí se va todo. ¿Copia el formato? Se va, sí, pero el original. Ajá. ¿Y si hiciéramos el Control-X? No, porque está moviendo, es lo mismo, usted está moviendo por completo. Si lo único que va a hacer con el Control-Copy o con el Copy, es Control-C, perdón, usted copia, el original se mantiene y se lo lleva para el otro lado. Control-C lo que hace es que el original lo quita por completo donde está y lo va a posicionar en el otro lugar. ¿Sí se entiende eso? Ahora, ahora, ya que me pregunto eso, quiero que le digan ¿Me mande? No, 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 nada. Ah, vale. Ok, vaya, fíjense esto, ya que lo sacó Gaby esto. Voy a poner acá, vamos a ver, ¿Qué ponemos acá? ¿Qué ponemos acá? Voy a poner, mejor en esta celda, voy a aplicar el formato de, ¿Qué? Contabilidad. Vaya, aquí lo voy a marcar para que sepamos dónde está. Todos, todas estas tienen un formato de contabilidad, ¿Verdad? Ahora, en esta, quiero ver, ¿Está general? Sí, todo está general. Entonces, voy a venir a copiar ¿Qué? Cualquier valor. No, ya lo voy a cambiar. Esto pasa y esto es normal también, miren, porque como estamos en la misma columna y esta columna ya tenía un formato de contabilidad, entonces Excel automáticamente lo coloca. Pero acá, no hay ningún problema, cambiamos a general y voy a hacer esto. Ok, le vamos a decir acá que me lo, que hay una serie de relleno. Va, eso es un formato general y aquí tenemos el formato de contabilidad. Ok, entonces, si yo vengo acá, que es lo que estaba más o menos preguntando Gaby, si yo vengo y le doy control C y me vengo acá y le doy control V, vean qué sucede. El formato que ya había puesto anteriormente, ahí sale sobrando porque estoy exactamente trayéndome todo, absolutamente todo de lo que tengo. Ah, pero aquí no tengo formato. Exacto, no tengo formato. Si yo tuviera formato, cualquiera que tenga acá, o que sea, ve, yo vengo, control C, control V, es una copia idéntica, es una copia idéntica. No sé si se va entendiendo lo que les estoy explicando. Por lo que estaba Gaby, ahora, ahora va lo siguiente. Imagínense que todo esto, pongámosle que este tiene otro, cualquier X formato, pero usted no quiere llevarse esos formatos para allá. Usted solo quiere copiar el contenido. Entonces, lo que tiene que hacer es seleccionar los datos, le da un control C como normalmente lo hace, pero acá, en vez de darle control V, se va a posicionar en la primera celda, aquí porque tenemos la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, va a aplicar a todos. Se posiciona en la celda, menú contextual, y nos vamos a ir a pegado especial. en el pegado especial, aquí le va a definir usted qué es lo que quiere. Por defecto, está todo. Entonces, si usted lo único que quiere es que se vayan los valores, usted le va a dar valores, y le da aceptar. Y ahí, le va a mantener el formato que ya antes había aplicado. Porque solamente se está llegando los valores. Menú contextual. Otra vez. Voy a deshacer. De la otra manera. Seleccionamos, copiamos, nos vamos acá. Siempre tenemos que ponernos desde dónde, a dónde lo queremos pegar, ¿verdad? Menú contextual, y para que no llegue hasta ahí, es la segunda opción que tenemos del pegado especial. Este, donde aparece 1, 2, 3, que solo son los valores. Le pone valores, y ahí se van justo los valores. Es como que usted estuviera digitando acá los valores. Cada uno de ellos. Pero, vean todos los formatos que tiene, y puede tener X cantidad de formatos aquí aplicados en todo eso. Pero como usted le está diciendo que solo los valores, copie, entonces, que pegue, perdón, esos son los que va a dejar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Esa es otra forma de cómo de poder aplicar también. En ese caso, sí, ¿verdad? Sí lo hace, pero tiene que copiar y pegar valores, pero ya como un pegado especial, porque por defecto no puede utilizar el control V, porque el control V, acuérdense que pega todito, todito, tal y como está. ¿Ok? Va. Vámonos al siguiente. Vamos ahora sí a las primeras operaciones. ¿Cuál es el signo con el que nosotros comenzamos a hacer cualquier operación, cualquier fórmula? Igual. El igual, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense bien, voy a poner acá subtotal, subtotal, porque voy siguiendo lo del porcentaje. Subtotal, voy a poner acá un descuento y voy a poner acá un total. Si quieren, pónganlo de una sola, ustedes también. Subtotal, descuento y total. Si no hay problema que me tenga eso ahí. Y de una sola vez lo voy a copiar acá porque me va a servir para este también. Solo que aquí le voy a poner IVA, IVA 13%. Así. Y aquí podemos poner, voy a hacer esto acá y le voy a poner que el porcentaje, aquí voy a poner un porcentaje y le voy a poner que aquí que es el 5%. Acuérdense, aquí como solo es un valor, lo puedo poner así, solito, 5 y después el signo de porcentaje. Ok, aquí es donde voy a tener los valores, lo que necesito, igual esto. Ok, vaya, ahora pregunto, si yo les digo a ustedes necesito saber cuánto es el 10% de 250, ¿cuánto es? El 10% de 250. 25. 25, sí, sin miedo, sin miedo, 25. Ahora, díganme cómo, cómo hizo usted ese cálculo. Claro, que no lo haya, aunque lo haya hecho ahí, pero díganme cómo, cómo, si lo hizo mentalmente, qué cálculo hizo, qué operación hizo. No sé, no sé, solamente sé que, que 25. Está bueno, ya lo tiene, ya lo tiene grabado en su disco duro. Ya, vaya, si nosotros hacemos el cálculo mental, o sea, qué operación, y eso siempre va a ser así, siempre, siempre, siempre va a utilizarse esa operación. tiene que multiplicar el valor, tiene que multiplicar el valor por el porcentaje que va usted a utilizar. Entonces, pongamos aquí que en su total hay 250. Apliquémosle todo esto en el formato de contabilidad. Tenemos 250. Ok, entonces, aquí va nuestra primera operación, nuestra operación. Esta sería, ¿qué? Esto va a ser igual, igual a qué? A 250, que es el subtotal, por el 5%. ¿Ve? Ahí estamos haciendo ya dos celdas, utilizando dos celdas. Estamos diciendo que esto, el subtotal que tengo ahí, se multiplique por el 5%, y esto me va a dar un valor que es de 12.50. El total, que es la última operación, o la operación final, ¿cuál sería? Esto a qué sería igual. ¿A qué sería igual? El subtotal menos el descuento. Exacto. Ahí está. Sería igual a este subtotal que tenemos acá, menos el descuento. Y ese sería nuestro valor final, que son 237.50. Debería de darles lo mismo a ustedes si lo hicieran. Ese valor tendría que ser. Entonces, como acá le estamos haciendo referencia a esto, cualquier cambio que hagamos nosotros acá, se va a ver reflejado, porque estamos haciendo referencia a esa celda, ¿verdad? Ahora, lo que no pueden ustedes hacerme, y que no deben, y no tienen que hacerlo, es esto, ¿verdad? Porque ya me ha sucedido que me hacen esto. Lo voy a poner aquí por aparte. Pone, como dicen que es un descuento, entonces le dicen que esto va a ser igual al subtotal de 250 menos el porcentaje. ¿Cuánto está ahí, este, ¿cómo se llama? Descontando. ¿Cuánto es el descuento que se está haciendo? Aquí. Esto con respecto a... No es porcentaje, solo es número. Ajá, pero ¿cuánto, cuánto sería? Si, si, si pensáramos que es un descuento, ¿cuánto se estaría descontando aquí nada más? Seis. Seis centavos, ¿verdad? Seis centavos, entonces eso no se debe hacer. No se debe hacer. No deben, ni, si es una, una, un descuento, restarle ese porcentaje, y si es el IVA, tampoco tienen que, ponerle más 13% o más el porcentaje que sea. Siempre va a ser primero una operación, que es la multiplicación, y después seguiría lo siguiente. Ok, ahora vamos con el otro. Siempre utilizamos los 250. Vamos a explicar el formato de contabilidad. Ahora, le vamos a decir que esto va a ser igual a estos 250 por esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer referencia a esta celda para sacar el 13% ahí. No, por las letras. Muy bien, no puedo hacerlo porque es una, es un, ¿qué? Un dato alfanumérico, ¿verdad? Entonces no puedo hacerlo. Ahora, ¿se podría en algún momento hacer esto, hacer una referencia a esta celda con estos valores? sí. Pero ahorita, así como está, no podemos hacerlo. Entonces aquí, ¿qué tendría? ¿Quién es la palabra IVA? Ah, no, sin tocar la palabra IVA, sino que así tal como está. Entonces, le voy a poner acá 13, 19% y ahí me da el valor del IVA para que al final esto sea igual a qué. ¿Cuál sería el total acá? ¿Qué operación hay que hacer ahí? El total menos el IVA. Qué galán que así fuera. No. Es un impuesto. Es un impuesto. Ah, ahí hay que sumarlo. Exacto, hay que sumarlo. Hay que poner esto más el IVA y ahí nos da el total porque es un impuesto y esto tiene que sumarse a este porque es el descuento. El descuento hay que restarlo pero este no. Va, y aquí vamos otra vez. Le decía, ¿cómo sacamos el IVA? El IVA. No podemos hacer referencia. Ahorita no le podemos hacer referencia a esta celda porque esa celda tiene campo alfanumérico. Entonces no podemos hacer eso. Entonces tendríamos que poner acá que esto va a ser igual a este subtotal que está acá por porque hay que multiplicarlo. Esto sería por cuánto por el 13%? 13% ¿Ok? Entonces acá ya nos da el valor para que al final esto sea igual al subtotal más el valor del IVA que está ahí y ahí nos aparece. ¿Cuándo yo voy a utilizar este una referencia a una celda? y cuándo lo voy a hacer este cuando lo voy a hacer directamente en la fórmula? Va a depender. Si es por ejemplo así como esto que es un descuento el descuento prácticamente es una variable. Se toma como variable porque eso no va a ser fijo no es algo constante. no es como el IVA va el IVA que es un impuesto y ese es una constante. Entonces ahí va a ser igual lo mismo. Siempre va a ser lo mismo porque siempre va a ser el 13%. No hay donde perderlo. Pero en el caso del descuento ¿qué pasaría si usted pone acá digamos por el 6%? Sí le va a dar el mismo valor le va a dar el mismo resultado pero si le dicen mañana mire hoy ya no lleva el 6% sino que va a llevar el 8% entonces ¿qué tiene que hacer usted? Venir a la celda editar la fórmula y cambiarle y ahora ponerle 8% que si usted viene y hace referencia a la celda usted puede después cambiar el valor de esa celda y ahí le va a cambiar automáticamente. Aquí lo estamos viendo como no es algo que sea tan complicado pero porque solo son esos datos pero cuando usted tiene muchos más datos y las tablas son mucho más grandes entonces y hay más cálculos entonces ahí sí se ve más complicado porque en cada fórmula tendría usted que ir editando e ir haciendo eso. Ok. ¿Se entiende estas dos partes que hicimos hasta ahorita? Segunda pregunta. Veamos. En lugar de colocarle por el ejemplo del 13% podría aceptar el sistema 0.13 Sí. Algunos así lo hacen. Sí lo hacen porque dicen vaya aquí no no quiero hacer eso sino que le voy a vean que pasa 0.13 Ahí está. Me lo da. No hay ningún problema. Usted lo puede como le digo siempre y cuando el valor o la o lo que usted va a multiplicar sea una una constante no hay problema el problema es cuando hay una variable como esta el descuento usted lo puede hacer sin problema el único inconveniente es que cada vez que vaya a haber un cambio usted tiene que irse a la fórmula a cambiarla a editarla es lo único pero de que se puede hacer lo puede hacer sí sin ningún problema ok mañana no mañana no hasta el viernes vamos a ver vamos a ver esto que les decía si podemos hacer referencia a esta celda para que nos dé el resultado se puede hacer sí se puede hacer pero debemos de hacer otra cosa hay que hacer otros pasos para poder llegar a ese punto ok guarden no sé si lograron hacer esto me imagino que si los tienen ¿verdad? lo hicieron todo esto guarden guarden el archivo sí ok guarden el archivo porque sobre ese mismo archivo vamos a trabajar el día viernes no se les olvide mañana no mañana no hay clases sino que lo vamos a ver hasta el día viernes y solamente va a ser por esta ocasión ya a partir de la otra semana sí nos vamos a ver de lunes a jueves nada más está bien si se lo vamos agregando sí claro claro ahí es como cuestión como ustedes quieran mejor lo pueden ir haciendo por hojas si solo tienen un solo archivo no hay problema bueno los dejo entonces pasen feliz noche y nos veremos el viernes cuídense feliz noche gracias igualmente buenas noches buenas noches buenas noches